Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, darle la bienvenida a 11 noticias de Misión Vespertina. Avanzamos en el tiempo, 5 de agosto, las noticias no se detienen y nosotros, Judit Bellino, junto a Fernando Arteaga, quien está conmigo esta tarde, le estaremos informando durante la próxima hora. Fernando. Buenas tardes, Judit, ¿qué tal está? Buenas tardes, ¿está bien? A Honduras, gracias por estar siempre pendientes de la señal de la nación. Iniciamos de inmediato y les presentamos nuestros titulares. Esta tarde, en 11 noticias, Misión Vespertina, Fuerza del Orden, capturan a su puesto implicado en la desaparición de una joven. Tribunales de Justicia, reprograman resolución en el caso de Kevin Solórzano. Confirman la quinta rebaja consecutiva en el precio de los combustibles. Ministro de Salud niega que haya renunciado a su cargo. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, Misión Vespertina. Damos inicio de inmediato a la información en nuestra agenda que tenemos para usted esta tarde, siendo un contacto con el periodista René Amaya, que nos da a conocer la opinión de la profesional del derecho, Larisa Barahona. Ella afirma que en la actualidad se cuenta con una buena ley para la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Adelante, René, con usted. Efectivamente, compañeros, hemos conversado con la abogada Larisa Barahona y ella ha dicho que se cuenta con un procedimiento legal que mejor que las anteriores y por lo tanto se debe tener una Corte Suprema de Justicia que venga a garantizar el procedimiento legal en nuestro país, que haya justicia para todos y no para unos cuantos. Vamos a escuchar a la abogada Larisa Barahona a quien se refería en estos términos. Creemos que la nueva ley de la Junta Nominadora tiene muchos avances positivos para poder elegir una nueva Corte Suprema de Justicia que sea independiente, eficaz, objetiva, transparente y ese es el anhelo de toda la sociedad. Bueno, creo que y consideramos que los diputados tienen una gran responsabilidad de escoger de esa nómina de 45, cuando ya sea filtrada a través de la Junta Nominadora, escoger lo mejor de lo mejor. Y es una responsabilidad, es un deber de poder elegir personas que tengan la capacidad y que sean aptos para el cargo. Tenemos la confianza que en este proceso que va a dirigir en el caso, por ejemplo, de la sociedad civil, el ministro de Transparencia, don Almundo Orellana, que este proceso va a tener más credibilidad, más garantía que los otros procesos anteriormente que sabemos todos. Y pues eso nos da una pauta de que realmente vamos a tener una mejor nómina de candidatos y vamos a tener una Corte Suprema de Justicia con personas más preparadas de las que tenemos realmente y ese es el anhelo de todos. Por lo menos no vamos a tener aquella injerencia que hubo en las anteriores juntas nominadoras. Esta vez tenemos esa garantía, tenemos la credibilidad de que va a ser una junta nominadora donde tienen exigencias y requerimientos para integrar esa junta nominadora, lo cual eso es bueno porque ellos mismos van con esas mismas exigencias que se le está requiriendo a los que integran la junta nominadora, pues igualmente se le va a aplicar a esos candidatos para magistrados. Por ende, vamos a tener una excelente Corte Suprema de Justicia. Bueno, tenemos que considerar de que la parte política no se puede obviar porque es algo inherente al humano, ¿verdad? Todos los altos cargos de los funcionarios son un tema político y esta no es la excepción. Sin embargo, nosotros como sociedad civil o parte de la sociedad civil anhelamos de que nos haya injerencia partidaria, pero sí creemos que vamos a tener una mejor nómina de magistrados, por lo cual creemos que vamos a tener una mejor Corte Suprema de Justicia. Sobre este tema vamos a tener mayores detalles en las próximas emisiones. Retornamos con ustedes a los Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, René. Y desde el oficialismo, diputados de Libre han manifestado que hay sectores poderosos en nuestro país que intentan boicotear este proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los nacionalistas les dicen a los de Libre que se dejen de excusas. Escuchemos al diputado Jorge Zelaya. Serían ellos mismos los que están boicoteando y tratando de justificar acciones que no sean correctas en la toma de decisiones para la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos definitivamente claros en el sentido de que el 25 de enero tiene que haber una nueva Corte. Va a pasar, por supuesto, por la escogencia que haga la Junta Nominadora en cualquier parte del mundo. Cambian los procedimientos, pero en forma directa no lo hace el Congreso Nacional. Entonces, además, lo aprobamos recién en la Cámara Legislativa y ahora hemos escuchado posiciones absurdas del ingeniero Redondo y otra gente que anda dando manifestaciones contrarios a lo que puede ser la tranquilidad que el pueblo hondureño requiere. Debemos de tener una nueva Corte Suprema a partir del 25 de enero del próximo año sin darles dilatoria de ninguna naturaleza. No tenemos que generar esa incertidumbre que hubo en la escogencia de los actuales magistrados. Y cuando ellos están hablando que se hizo el 11 de febrero, bueno, el 25, pues tenemos que hacer la elección y si quieren que tomen posesión, como dicen, a partir del 11 de febrero. También le damos a conocer que han dado detención a una persona quien está siendo señalada de haber participado en la desaparición de la joven Belki Zuyapa Molina, hecho registrado el pasado 21 de julio en el occidente del país. En efecto, desde el 21 de julio que se reportó la desaparición de la joven Belki Zuyapa Molina, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de la Esperanza Intimucada ha estado coordinando diferentes diligencias investigativas en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, a fin de poder esclarecer este caso. Este día se ha practicado un allanamiento con solicitud del Ministerio Público, donde se han recabado algunos indicios importantes en este caso y se le ha dado detención a una persona. De momento, el Ministerio Público ha solicitado una detención preventiva a fin de poder recabar más elementos en las próximas horas y sustentar en las próximas horas posiblemente la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de privación injusta de la libertad agravada. Se siguen todavía diligencias y hay varios equipos trabajando en este caso a fin de poder esclarecer lo ocurrido y encontrar a la joven Belki Zuyapa Molina. Y posponen para el 9 de agosto la resolución del juicio oral y público. A Kevin Solorzano nos cuenta a esta hora de la tarde nuestro compañero Giovanni Villalobos. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenas tardes con el abogado Mario Díaz, coordinador de los abogados de sentencia de la Corte Suprema de Justicia que nos da cuenta que se ha reprogramado para la próxima semana la resolución del juicio oral y público para Kevin Solorzano por motivos de salud de la presidenta del tribunal que estaba con la gente de esta causa. Sí, en estos casos cuando son infunderables como que una persona se encuentre con incapacidad médica por cuestiones de salud, evidentemente cualquier audiencia que se tenga prevista tendrá que ser suspendida para efectos de que no haya ningún problema en cuanto a algún tipo de contaminación o afectación de la persona que tiene sus problemas de salud. Entonces lo más adecuado en su caso es que se suspende la audiencia y realizarla en profundidad de la persona que esté debidamente recuperada. ¿Esto está pasando por la situación del COVID que está atravesando el país? Claro, efectivamente. En este momento ha habido como un rebrote del COVID en el país. Muchas audiencias han tenido que suspenderse, ya sea porque enfermedad de los fiscales, a veces de los defensores, de los mismos jueces, como ha sido en este caso. Ahora, ya para la otra semana se espera, se dé la resolución del juicio oral y público. Sí, seguramente una vez que termine la incapacidad médica y que ya la jueza esté debidamente recuperada, se va a proceder con la actuación que hace falta para culminar este proceso. Gracias al abogado Mario Díaz. Él es el coordinador de los juzgados de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, quien da a conocer que se ha suspendido esta audiencia que estaba programada para horas de la tarde de este día, pero por la situación de salud de la presidenta de este tribunal, de esta sala, pues, se suspendió y se dará a conocer este fallo, esta resolución, el 9 de agosto. Por este informe, retorno con ustedes. Buenas tardes para usted también Giovanni Villalobos. De esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial, pero también tenemos un importante mensaje para usted y es que cada vez que paras en Puma Energy y llenas el tanque, nos permites cuidar el corazón de tu auto con un combustible con presencia internacional y certificado por Top Tire, que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor. Puma Energy. Parar, llenar y seguir. Ya regresamos. Continuamos en 11 Noticias Vespertino y a continuación les presentamos la noticia tecnológica del día. La sección tecnológica es patrocinada por Jetstereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jetstereo, cuando quieras lo mejor. No cabe duda que TikTok es una de las plataformas más populares de los últimos años y justo por esa razón sus creadores quieren que ésta siga evolucionando para garantizar una experiencia completa. Es por ello que ahora la app permite insertar minijuegos a través de los enlaces que se colocan en los videos, volviendo más versátil la aplicación que ahora busca alcanzar un mayor público gamer. Actualmente, el equipo de TikTok está trabajando junto a varios desarrolladores para crear los minijuegos en la red social. Entre los socios más conocidos se encuentran AIMLAB, así como Nitro Games y Lottum. Por ahora, los juegos solo están disponibles para cuentas en los Estados Unidos bajo la pestaña llamada Minigame. La nueva opción en la plataforma busca enriquecer la experiencia en la comunidad de TikTok. La idea de estos juegos es sacarle el máximo partido a la red social, mientras Facebook e Instagram buscan qué hacer para detener el crecimiento imparable de TikTok e intentan imitar algunas de sus funcionalidades. Por su parte, la red social china sigue innovando y explorando nuevas formas para mantener enganchados a sus usuarios. La sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Continuamos con más información y son noticias positivas las que quisiéramos estar dando toda la semana. Así que a partir de lunes una sustancial rebaja a las gasolinas. Para el caso, la gasolina regular obtendría una rebaja a partir de lunes de 5.67 lempiras. Y es el periodista Víctor Valladares que nos da a conocer los detalles. Gracias, Coperno Estudios, televidentes de 11 Noticias. Vamos a escuchar a continuación al ingeniero Carlos Pozas. Él es director ejecutivo de la CAP. Recordemos que tuvimos una medida en cuando el alza estaba desmesurada de congelar los precios de la gasolina regular y diésel. A la mitad de ese periodo, a la tercera semana, empezó a disminuir la gasolina regular. Todas esas disminuciones se trasladaron a la población. Sin embargo, la gasolina diésel, el combustible diésel, perdón, se mantuvo en incremento durante todas esas cuatro semanas del periodo de congelamiento. A partir de la quinta empezó una tendencia a la baja. En ese periodo de congelamiento, más de 21 lempiras acumulados fueron absorbidos por el gobierno en el concepto del diésel con la medida del congelamiento. Y en esta tercera medida, en esta tercera semana, perdón, de rebaja de combustible, hay 9.09 lempiras acumulados de disminución de precios en el caso del diésel. Y en el caso de la gasolina superior y regular, en cinco semanas se ha acumulado 24.12 lempiras por galón de disminución de precios y 17.34 lempiras por galón en la gasolina regular de disminución de precios acumulado. La disminución en la rebaja con la que vamos a salir el próximo lunes es 5.67 lempiras por galón en la gasolina superior, 3.38 lempiras por galón en el diésel y 2.94 lempiras en la regular, perdón, 3.38 lempiras por galón en la regular y 2.94 lempiras por galón en el diésel. Estas son las rebajas que van a ser presentadas en Tegucigalpa a partir de la próxima semana y valores muy similares en el resto del país. Hay variantes por los fletes terrestres, pero con esta referencia, por ahí va a rondar lo que puede observarse en las diferentes regiones del país. Aún con estas rebajas, los precios siguen siendo altos para los promedios históricos que veníamos acostumbrados en el país y en ese sentido la recomendación es la misma. Tenemos cinco semanas de tendencias a la baja, probablemente la próxima semana y no es algo que podemos asegurar, pero creemos que es posible. Estemos anunciando una nueva rebaja, pero eventualmente puede haber un quiebre hacia el alza nuevamente. Ya se están haciendo algunos estudios, algunos escenarios para presentar a la Presidenta Samara Castro porque el compromiso de ella, número uno es trasladar todas las rebajas del mercado internacional al consumidor final y número dos es cuando hay una tendencia al alza, seguir observando algunas medidas para apoyo a la economía de los hondureños, en el caso sobre todo de la gasolina regular y el diésel. Bueno, ya como ustedes lo han visto y lo han escuchado, pues estas rebajas sustanciales serán efectivas a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana y esto pues tiene que ver con el movimiento del precio internacional del petróleo y los refinados que se han mantenido por debajo de los 100 dólares, en este caso el barril de petróleo en el mercado internacional. Pero este es mi informe y yo regreso con ustedes al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Gracias por este informe. Ahora les vamos a dar a conocer que representantes de los sindicatos de trabajadores de Honduras son capacitados en diversos temas en Olanchito y Oro. Este informe nos lo da a conocer Mario Cano. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras, FECITRAN, impartió un seminario sobre violencia doméstica, hostigamiento y acoso sexual laboral dirigido a los afiliados del litoral atlántico. Dentro de lo que cabe destacar es que los participantes estuvieron bien receptivos recibiendo este tipo de capacitaciones y fue muy buena, fue muy participativa por parte de ellos y se llevaron buen conocimiento también. Y por eso es la importancia de darle el poder y empoderar a los participantes en este tipo de seminarios para que también tengan esa prevención y esa cultura de denuncia porque no estamos exentos, pues, que tanto hombres como mujeres que haya algún tipo de hostigamiento y no digamos acoso laboral hacia lo que son las mujeres. Son muchas las denuncias que se reciben sobre estos temas. Por tal razón, los trabajadores han sacado el mejor aprovechamiento del mismo. De hoy en día sufrimos muchas situaciones a causa del desconocimiento y esto viene a mejorar y a conocer, valga la redundancia, todo lo que nos afecta alrededor de lo que es nuestra situación laboral. Siempre donde hay un ámbito laboral suelen pasarse estos casos, ¿verdad?, de lo que es acoso laboral, ¿verdad?, y hostigamiento. Pues, gracias a Dios que estos seminarios nos ayudan, ¿para qué? Para que nos podamos fortalecer y conocer cuáles son nuestros derechos. Desde Olanchito, con imágenes de Jesús Molina, para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Entre tanto, la periodista Kelly Olivera nos da a conocer que unos 5 mil jóvenes aproximadamente se verán beneficiados mediante un programa que está siendo lanzado este día en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Kelly, adelante, ¿de qué se trata? Buenas tardes, así es, nos encontramos con el director del INFOC, el abogado Freddy Serrano. Abogado, un importante convenio, entendimiento para, pues, fortalecer estas capacidades que se le están brindando a 5 mil jóvenes en el país. Definitivamente, esto es producto de un trabajo, de un acercamiento. El INFOC representa la posibilidad para los hondureños de aprender oficios y competencias laborales. Lógicamente que en el marco de los programas que tiene USAID en el país, encuentran en el INFOC justamente una institución que compagina exactamente con el propósito que ellos tienen, y seamos francos, están alrededor del tema de parar la migración. Y la migración, una de las formas de detenerla, es generando oportunidades de trabajo y competencias en el país. Aparte de mejorar algunas capacidades instaladas en tecnología, en currícula, y el tema que hablaba, que mejorar la plataforma que tenemos para que las recuperaciones, a través de los pagos que hacen los empresarios, sean en línea y poder mejorar el presupuesto de la institución. ¿Se habla de impartir cursos, más cursos en línea del INFOC? Definitivamente, si mejoramos nosotros la plataforma y con ellos podemos crear nuevos esquemas, lo que buscamos es que a través del sistema que le llamamos Learning, que es a través del cual se dan los cursos de inglés, cursos de computación y una serie de cursos virtuales, podamos potenciarnos más, tener mayor capacidad y llegar a mucha más gente. Y sobre todo, la formación y mejoramiento de las capacidades de los mismos instructores que ya tenemos y de una amplia gama de instructores que a nivel nacional queremos que se formen, para que esta cuestión no esté centralizada en Tegucigalpa, sino que a nivel regional tengamos la gente con las competencias cuando necesite darse los cursos de formación en esa zona. Gracias al director del INFOC, el abogado Freddy Cerrato. Con este informe retornamos con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly. Y hablando de jóvenes, nuestro compañero Ronald Celaya nos da a conocer que se estará jugando un importante torneo de baloncesto en nuestro país, denominado La Amistad. Este jueves arrancó el torneo de baloncesto denominado La Amistad, organizado por el equipo Daras de la capital de Tegucigalpa. Este realizado con el objetivo principal de fortalecer las relaciones y lazos de amistad entre las regiones centroamericanas. Carolina Castillo, una de las coordinadoras del evento, nos contó más detalles sobre este torneo. Porque esto es un torneo donde estamos enlazando nuestros lazos de nuestra hermandad con las compañeras de El Salvador. Estoy muy emocionada con esta invitación, la cual se le agradece a Carolina Castillo y a su equipo Daras. Ellas, como le dijo, llegaron en junio y entonces hoy estamos pagando la visita. Ha reunido a varios equipos de acá, de Honduras, y que va a ser parte del fogueo que tenemos como preparación para Puerto Rico 2023, que también esperamos vernos allá con los equipos hondureños. El torneo contará con la participación de dos equipos de El Salvador y cuatro de Tegucigalpa, más 40 y más 50. Los encuentros se disputarán en las canchas de la Escuela Americana del 4 al 6 de agosto del presente año. Bien, gracias a nuestros compañeros de deporte por este importante informe que nos han dado a conocer a esta hora de la tarde. Vamos a darles a conocer también que noticias muy importantes. Si es que has querido llevar tu negocio a un siguiente nivel, Click Market llegó para mostrarte que tener un e-commerce es muy fácil. Comunícate al WhatsApp 33 39 80 20. Y esta es una información, por supuesto, gracias a Cable Color. Regresamos con más de 11 noticias en Misión. Vespertina ha estado un clima agradable y es que para este día se han pronosticado lluvias debido al ingreso de una tormenta tropical, así como también un prolongado invierno. Y es por eso que se vuelve necesario que nosotros protejamos nuestros techos y también nuestras paredes. Y qué más importante, que lo hagamos con las personas que lo saben. Es por eso que en este duro invierno, Sherwin Williams te invita a proteger tu hogar con una súper promoción en impermeabilizantes Aqualock. Por la compra de una cubeta de 0 a 5 galones, pues de Aqualock 8000 o de 6000 AR, llévate gratis un galón del mismo producto. Esto estará válido hasta el 30 de septiembre. Pregúntale a los que saben, pregúntale a Sherwin Williams. De inmediato nos vamos hasta el occidente del país donde se encuentra Franklin Rodríguez. Él nos ha preparado una nota porque en las últimas horas ha trascendido la posible renuncia o separación de su cargo del ministro de Salud, José Manuel Mateo. Escuchemos. El ministro de Salud realizó un recorrido por el Hospital Regional de Occidente, donde aprovechó aclarar que no ha renunciado. Ah, y vale la pena aclarar porque por ahí andan diciendo que yo renuncie y yo no estoy renunciando, hombre. Mire, tengo más bien más compromiso cada vez que veo más necesidades y el apoyo de la presidenta, así que me van a tener que aguantar el resto de este gobierno. También se refirió a las necesidades que enfrenta este centro asistencial. Vamos aquí a invitación de la diputada Isis Cuella con el doctor Javier Jol, el doctor Saúl Cruz, conociendo in situ y en realidad las necesidades del hospital en particular, pero de toda la red de salud de aquí del departamento de Copán y de Ocotepeque. Ahorita pues me están empezando a presentar las necesidades y la situación verdadera de este hospital y la construcción del módulo materno infantil, pero queremos ver el resto de las áreas. Desde Santa Rosa de Copán, para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Gracias, Franklin. Y es que hoy se han dado bastantes rumores por todos los cuestionamientos al ministro de Salud, pero ahí está. Acaba de aclarar que lo tienen que seguir aguantando. Hay que ver hasta dónde se aguanta entonces, porque se sabe que hay muchas falencias y también muchas necesidades en el sistema sanitario en nuestro país. Ahora, en temas educativos, les damos a conocer precisamente sobre el nuevo plan que elaboran las autoridades de gobierno y que ya es objeto también de cuestionamientos. Isabel Monzón, a esta hora de la tarde, nos da detalles al respecto. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. En este momento me encuentro con el presidente de la Asociación de Padres de Familia, reaccionando por la iniciativa que está presentando la Secretaría de Educación para presentar la nueva malla curricular en el sistema educativo. Hay algunas reacciones por parte de la Iglesia Católica, Sociedad Civil y ustedes como padres de familia también por esta malla que va orientada a diversos temas, pero se han enfocado en el tema de la educación sexual. Cuéntenos al respecto. Desde luego, primero, lógicamente debe de ser una ley o debe de ser una temática que obviamente debe ser socializada a nivel de los diferentes sectores, sobre todo los que estamos enfocados en el tema educativo. Obviamente, el padre de familia deben ser los primeros en darse cuenta qué tipo de educación se le va a dar a sus hijos en cada uno de los centros. Y la otra situación importantísima es quiénes van a dar este tipo de educación sexual. Tenemos que conocer las cartillas, tenemos que conocer exactamente en qué consiste la programación, pero además de eso, a qué niveles también se le va a implementar este tipo de educación sexual. La viceministra de Educación ha dicho que no hay que satanizar este tema, no hay que satanizarlo porque se está haciendo un estudio y se van a presentar cartillas y todo para poder orientar bien a los maestros que puedan orientar a los estudiantes. Mire, es que no es satanizar, ahí es donde nosotros volvemos y decimos cómo es posible que lo que antes era malo, hoy sí es bueno. En aquel momento se socializó incluso con organismos internacionales, con el mismo UNICEF, Cartilla, para poder implementarlo en los centros educativos, porque la educación sexual no es mala. Obviamente, tenemos que ver a qué nivel se le va a dar a los niños. Obviamente, no es lo mismo dar la educación sexual a un niño de 9, 8 años comparado con un adolescente de 12, 13, 15, 16 años. Es totalmente diferente. En aquel momento satanizaron incluso a tomar los centros educativos. Hoy por hoy, entonces, sin ni siquiera socializarlo, mucho menos saber quién va a implementar la clase, mucho menos tampoco, obviamente, con el conocimiento de la comunidad educativa. Eso nos dice, entonces, que nosotros debemos de estar preocupados porque, por si acaso, lo que quieren es instrumentalizar a los niños y a los jóvenes con educación que al final los puedan perturbar más bien en lugar de poderlos moldear e instruirlos para que puedan evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos prematuros y, lógicamente, que al final se conviertan en niñas y en jóvenes y en niños, obviamente, manteniendo niños. Muchísimas gracias. Escuchábamos al presidente de la Asociación de Padres de Familia. Ya lo mencionaba que lo que piden a las autoridades de educación es que socialicen con todos los sectores esta nueva malla curricular que piensan implementar en el próximo año a nivel en el nivel educativo. Con este informe, retorno con ustedes a Estudios Principales de 11 Noticias. Muy bien, muchísimas gracias. Y es Cristina Costa que nos da a conocer de una importante donación que ha recibido este día el Hospital de San Lorenzo. Gracias, compañeros, en nuestro Estudios Principales de 11 Noticias. En este momento me encuentro desde San Lorenzo Valle, específicamente en este hospital, donde para este día se recibe un donativo de material quirúrgico. Nos acompaña el director de dicho centro para brindarnos más detalles, el doctor Lely Valle. Buen día, agradecido con el creador por la oportunidad que nos da de estar presente en este momento aquí en el hospital, recibiendo esta donación. Agradecido con su medio de comunicación, Canal 11. La donación está valorada en 100 mil lempiras en material médico quirúrgico que será aprovechado y utilizado para la atención adecuada del paciente con una gran calidad y calidez. ¿Tenían desabastecimiento en el centro? Sí, teníamos un poco de desabastecimiento debido al proceso de transición que hemos recibido de un hospital descentralizado a una situación centralizada. Nosotros ahorita somos la cara de ese proceso descentralizado a centralizado. Nos hemos tomado con sacrificio, con perseverancia y estamos listos para sacar adelante el hospital San Lorenzo. Sin embargo, continúan realizando las gestiones y han recibido más donaciones por parte de algunas localidades. Sí, definitivamente cabe señalar, cabe mencionar, recibimos una donación de 100 mil lempiras por el alcalde Elmer Ortés, alcalde de San Lorenzo, que consta de 100 mil lempiras también para comprar material médico quirúrgico. Y gracias a Dios estamos siendo bendecidos en esta situación de tener el apoyo de instituciones, de la sociedad civil para el hospital y así que sea traducido al paciente, que es lo más importante, es la razón de ser de nosotros, la buena atención del paciente con calidad y calidez. Muchas gracias, con esto yo retorno a los estudios principales conforme a los diferentes donativos que se reciben en este centro asistencial en San Lorenzo, Valle. Muy bien, continuamos con más información y es la periodista Pamela Bustillo que nos da a conocer más información. Muy buenas compañeros, hoy nos encontramos con Francisco Argeñal, director de CENAOS, que nos estará comentando un poco acerca de las lluvias que se están generando en las diferentes partes del país. Un gusto. Muy buenas tardes, Pamela, muy buenas tardes, auditorio de Canal 11. Si tenemos en este momento el paso de una onda tropical que nos está dejando con unas lluvias leves en algunas ocasiones moderadas, sobre todo en la parte montañoso del centro del país en este momento, esta onda se irá trasladando poco a poco hacia el occidente y las lluvias también lo irán haciendo. Entonces, tengo pronóstico de día para hoy y el resto de la noche en el centro, norte, noroccidente y parte del occidente del país debido al paso de esta onda. Para mañana, continuamos con los remanentes que nos va a dar esta onda de la humedad más el transporte de humedad por los vientos del este que van a seguir produciendo lluvias casi en todo el territorio nacional, pero lluvias de manera con intensidad leve y bastante dispersas. Con acumulados que pueden andar de 5 a 10 milímetros como máximo y máximos de 20, sobre todo en la parte occidental. ¿Hay alguna alerta de que se genere algún fenómeno para poner a la población atento? No, hasta el momento no tenemos amenazas por el territorio nacional. Sí tenemos alguna probabilidad de formación de algún ciclón en el sur de las costas de México entre el domingo y el lunes, pero no representa mayor amenaza para el país. Solamente tenemos el paso de estas ondas tropicales que son de poca amplitud, que nos están dejando pocas lluvias ahorita en agosto cuando estamos en canícula. ¿Cuáles son los pronósticos que se tienen más o menos para este mes de agosto? Bueno, vamos a continuar con canícula prácticamente hasta este fin de semana. Vamos a tener un periodo de bastantes lluvias entre el lunes, martes y miércoles. Y ya después volveremos a tener una disminución de las mismas, dado que estamos en la canícula y posiblemente ya en la segunda quincena de agosto ya empezamos a tener lluvias más frecuentes y con mayor cobertura a nivel del territorio hondureño. Gracias. Con este contacto retornamos hasta los estudios principales de Canal 11. Gracias, Pamela, por este informe. Ahora lamentamos informarle a los hondureños que ha fallecido este viernes. El señor Marco Valeriano, presidente de la empresa Tracasa. Sus restos mortales serán velados en Ciguatepec, en la iglesia Dios es Amor, ubicada en el barrio El Centro. Mañana, precisamente a las 2 de la tarde, se le realizará cristiana sepultura en el cementerio del barrio San Juan. Repetimos, ha fallecido lamentablemente este viernes el señor Marco Antonio Valeriano Barahona. Que descanse en paz. Continuamos en 11 Noticias Vespertino y les damos a conocer noticias gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana-Colombia hacia lista para la toma de posesión del nuevo presidente Gustavo Petro. Una posesión de los colombianos. Ese es el objetivo principal que tiene la administración Petro para este 7 de agosto. Sí, son 100 mil invitados, pero aclaran desde la organización del evento que no enviaron 100 mil invitaciones, sino que esperan al pueblo colombiano representando cada rincón desde la Alta Guajira hasta el Amazonas en la Plaza de Bolívar y las cuatro plazas del centro de Bogotá donde se tendrán más de 70 actos culturales. Es una participación masiva, diferente a lo que se ha hecho y tradicionalmente lo que se ha hecho en otras posesiones. Entonces lo que quiere el señor presidente es que ese público, esa gente que son especiales también puedan llegar a la plaza, puedan ver lo que ocurre en la plaza. Hablando de la ceremonia oficial, en Tarima estarán la Pilarmónica de Bogotá y la Sinfónica Nacional entonando el himno nacional con la soprano Vallecaucana Betty Garcés. También interpretarán cuatro piezas adicionales que son sorpresa acompañados por el Coro de los Hijos de la Paz, un grupo de niños de 5 a 7 años, hijos de excombatientes de las FARC. Estamos mostrando que la cultura, que el arte está presente para este nuevo gobierno, entonces queremos involucrar a muchísima gente que está involucrada no solo en las artes, sino que vive de las artes, que trabaja para las artes. Un equipo de centenares de personas ha estado en la Plaza de Bolívar desde hace más de 10 días preparando el escenario, instalando la tarima, las pantallas, incluyendo una elevada de 400 metros que en conjunto transmitirán elementos simbólicos que harán un recuento de la historia y la cultura de nuestro país. Señalan que el costo del evento va por los 1.800 millones de pesos, similar al de posesiones anteriores, pero dice el Comité Actual que con varias diferencias porque se trata del primer evento que es para los ciudadanos y no el selecto grupo de máximo 4.000 invitados que asistían a posesiones anteriores. Otra diferencia es que no habrá alfombra roja, ni el habitual besamanos como saludo presidencial. El cambio del saludo de besamanos, a ver, se va a cambiar el nombre del besamanos un poco por un saludo presidencial, es más un tema de connotación en la palabra, yo creo que representa más un saludo presidencial, es un saludo de protocolo entre los presidentes. El Comité Organizador de la Transmisión de Mando Presidencial informa que a la fecha han confirmado asistencia a la ceremonia de posesión, 11 jefes de Estado, un vicepresidente y cuatro cancilleres. Así es que usted no se pierda el día domingo a través de D Televisión, nosotros estaremos llevándole a usted esta transmisión desde Colombia gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, paso a paso, detalle a detalle, esta ascensión al poder de Gustavo Petro con la presencia de la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, quien partió este día en un vuelo comercial hasta este país. Su cita también es el domingo con nosotros a las dos de la tarde a través de D Televisión. Pero continuamos siempre con información internacional, le damos a conocer que en Puerto Rico hay aumento de los casos COVID y también de la viruela del mono. La viruela del mono sigue propagándose en los Estados Unidos, por lo que el Departamento de Salud Federal declaró un estado de emergencia que le permitirá al gobierno acceder a fondos para facilitar la gestión de pruebas, tratamientos y vacunas. Ya Estados Unidos hasta ayer tenía un poco más de 7 mil casos, confirmados para virus cortococci. Y lo esperado es que continúe esa tendencia a aumento. Según la epidemióloga del Estado, aunque aún no se ha declarado un estado de emergencia a nivel local, el plan de respuesta ha sido igual. Nosotros desde mayo, el Departamento de Salud viene trabajando el asunto de viruela cínica como una emergencia, verdad, local, aunque no esté declarada. Así que lo que queremos en estos momentos es expandir lo que tenemos. Explicó que ampliarán la cantidad de pruebas y vacunas para la población en riesgo. Hasta el momento se han diagnosticado 30 casos de viruela del mono, de estos 29 son hombres y la edad promedio son los 38 años. Según la investigación epidemiológica, la mayoría de los contagios han sido por relaciones sexuales. Personas que han, de hecho, cuando viajan o aquí, mientras están en Puerto Rico, han tenido múltiples parejas sexuales o han tenido sexo con personas desconocidas. Sin embargo, esta enfermedad no está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual. También puede contagiarse por contacto piel con piel y saliva del cortador del virus. Al igual que con el COVID, el lavado de manos, la desinfección de superficies y el uso de mascarillas es la forma de prevenirlo. Precisamente sobre el coronavirus, la doctora Marzán indicó que se ha observado un aumento en el comienzo de agosto. Esta semana muchas personas también ya están de regreso de vacaciones y sabemos que a nivel global tenemos el suplegnaje PA.5, que es el predominante, así que eso incide en transmisión. Otro asunto, los distintos eventos multitudinarios también se convierten en un proceso que impacta transmisión. Otro factor para el incremento de casos es que solo el 33% de la población tiene al día su vacunación contra el COVID-19. Katiria Soto, Noticentro. Volvemos a noticias en el ámbito nacional. Gisela Calix nos cuenta sobre las atenciones que se dan en Ciudad Mujer, aquí en la capital de la República. Buenas tardes, Gisela. Adelante. Así es, buenas tardes, compañeros del estudio y televidente de 11 Noticias. A continuación, lo que ha expresado Alejandra Espinal, ella es la gerente de Ciudad Mujer. Desde el programa presidencial Ciudad Mujer estamos brindando una cantidad de servicios, son aproximadamente 40 servicios los que estamos brindando, en coordinación con 16 instituciones públicas. En este caso contamos con seis módulos, el módulo de autonomía económica, el módulo de atención de adolescentes, el módulo de atención infantil, el módulo de atención y protección de los derechos de las mujeres, así como el módulo de educación comunitaria. Cada uno de estos módulos ofrecen varios servicios, como ser asistencia psicológica, también, por ejemplo, se les da asesoría y acompañamiento legal a mujeres sobrevivientes de violencia, también se imparten talleres sobre habilidades para la vida. En este caso, pues, en el módulo de autonomía económica, estamos coordinando con el INFOC y con la Secretaría de Educación para impartir una cantidad de talleres, como ser de informática, de inglés, contamos con el servicio de medicina general, pediatría, odontología, las mujeres también pueden venir aquí al centro a realizarse su citología. También, pues, contamos con esta cantidad de servicios, ellas pueden venir aquí al centro a recibir asesoramiento, por ejemplo, si quieren emprender, se le dan todas estas herramientas para que ellas puedan, pues, elaborar sus planes de negocio y también apostarle a ser empresarios. Solamente tienen que venir aquí al centro de Ciudad Mujer Tegucigalpa o también a los demás centros, porque contamos con seis centros a nivel nacional y lo único que necesitan es traer su identidad. Los servicios son completamente gratuitos, sin cita. Las mujeres pueden venir aquí al centro desde temprano. Como ustedes pueden ver, el módulo, contamos con el módulo de salud sexual y reproductiva, que incluso es uno de los módulos donde más mujeres vienen para recibir este servicio de salud, porque, claro, quien coordina este módulo también es con la Secretaría de Salud y contamos con profesionales que trabajan desde la calidad y la calidez para que se puedan garantizar estos servicios. Entonces, hay psicólogas, hay nutricionistas, está la pediatra, están las médicas generales, también, pues, hay una farmacia. Además de eso, se está colocando también la vacuna del COVID para las personas que aún no se la han puesto pueden venir aquí al centro. Es un policlínico el que contamos aquí en el centro. Este es mi reporte, yo vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Gisela, buenas tardes para usted también. Le damos la bienvenida a Roldán Barahona, quien está en directo desde, pues, ahí en Daniel Paraíso. Nos da a conocer que los habitantes de esa ciudad están pidiendo, pues, respuestas o justicia luego del asesinato del regidor de la alcaldía de esa zona. Roldán, esto es así. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros en Estudios de 11 Noticias Pespertino. Pues, hemos hablado con Kenia Cerón, quien es la regidora que está supliendo en la alcaldía municipal de Danlí al regidor extinto, asesinado violentamente, Juan Carlos Vega. A cuatro meses de la muerte de Juan Carlos Vega, pues, aún no hay indicios de responsables ni información acerca de cómo avanzan las investigaciones en torno a dilucidar esta muerte violenta emblemática ocurrida acá en la ciudad de Danlí. Escuchemos a la regidora municipal Kenia Cerón que se refiere a este proceso engavetado, dice ella, de la muerte del regidor Juan Carlos Vega. Lamentable, ya hoy cuatro meses del vil asesinato del compañero Juan Carlos Vega y del cual seguimos esperando esa justicia, seguimos exigiendo de que haya una una respuesta a sus familiares, a los amigos, a los camaradas que le apreciamos, que le quisimos, que estuvimos con él, pero, lastimosamente, aquí la justicia tiene, es tardía y no hay una respuesta clara, yo creo que es lamentable y es hasta una exigencia que debe de haber de la población y no solo lo que pasó con Juan Carlos y con muchos más ciudadanos que han pasado y que quedan ahí en el olvido. A la gente aquí las noticias tres, cuatro días y se le olvidó ya lo que pasó, pero hoy a cuatro meses seguimos exigiendo justicia, yo creo que los ciudadanos de Danlí merecemos respuesta, los ciudadanos merecemos transitar por las calles, estar en cualquier negocio, compartir y saber que tenemos la seguridad o la garantía de que vamos a regresar a casa. Yo creo que en ese aspecto todavía tenemos esa deuda, los entes de seguridad tienen esa deuda histórica con los danlidenses, con tantos asesinatos que se han dado y que solo queda nada más en lo que ustedes presentan como noticias, pero raras veces ustedes dan esa noticia de que hay un responsable, que hay un nombre, que hay un apellido a quien se le va a dejar todo caer, todo el peso de la ley porque fue responsable de un asesinato. Aquí sabemos quién murió, pero no sabemos quién fue el que quitó la vida. Entonces, hoy por hoy a cuatro meses seguir exigiendo justicia y de que no nos cayemos, que sigamos alzando la voz. Sabemos que mucha población tiene miedo a veces a decir algunas cosas, pero el silencio nadie lo escucha. Bien, sin más y esperando pues que surjan noticias positivas en torno a este caso, vamos a retornar con ustedes al set principal de las noticias en Ciudad Capital Tegucigalpa. Buenas tardes. Y por ajustes de cuenta habrían dado muerte a pareja ayer en un sector de la aldea Garífuna de San Bocric nos cuenta César Funes. Buenas tardes, César, adelante. Así es, buenas tardes, compañeros en efecto, autoridades investigan el crimen ocurrido ayer en el sector de San Bocric de esta ciudad de la Ceiba y podría ser un ajuste de cuenta según las primeras investigaciones. La policía nacional en las últimas horas tuvo un hecho consternante en el sector conocido como la comunidad de San Bocric donde a eso de las 9.30 del PM inició el levantamiento cadavérico donde fueron reconocidos una joven con el nombre de Nelly Jocelyn Lainez de 24 años de originaria y residía en dicho lugar. Salió muerto también su marido conocido solamente con el nombre de Ezequiel de unos 24 años residía en dicho lugar. Ambas personas fallecieron por heridas de armas de fuego aquí resulta herida la hija de apenas dos años de edad con un rozón de bala a la altura del tórax el cual fue ingresada inmediatamente al hospital Atlántida donde gracias a nuestro Dios ya está estable. Los hechores dos individuos que se transportaban en una motocicleta estos sicarios pues no perdonaron la vida de estas dos personas lo cual se mira la hazaña según datos se bajaron de la moto y al mirar los heridos y caídos comenzaron a rematarlos por lo cual se piensa que estos individuos ya tenían eran pagados verdad por alguien y es por eso ya ahí apuntan la línea de investigación a seguir. Asimismo también según la población vecinos le dijeron a la policía que estas personas integraban una banda criminal que se dedica al robo de personas con violencia y también al robo de motocicletas en reiteradas ocasiones pues diferentes ciudadanos llegaban cansados ahí a la posta de Satuyé a interponer la denuncia que individuos en moto lo seguían y les robaban su dinero y también su motocicleta. Es lo que mencionan las autoridades policiales referente a este doble crimen en donde incluso ha resultado con heridas una menor de edad que viajaba prácticamente con las dos víctimas. La información que tenemos compañeros retornamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también César Funes de inmediato damos lectura a un comunicado que ha emitido el Ministerio Público manera de aclaratoria el Ministerio Público aclara uno en la información imprecisa proporcionada en relación a la captura en Estados Unidos de Juan José Lagos Romero provocó desplazamiento de los equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Dos. Una vez ahí se verificó que el acusado por corrupción no abordó el vuelo. Tres. El Ministerio Público continuará a la espera que Interpol haga efectiva la orden de captura con alerta roja internacional en contra de Juan José Lagos Romero implicado en una millonaria compra fraudulenta e irregular de un lote de mascarillas entre las empresas Grupo GT GITS GITSA DCV propiedad del acusado la empresa Germar Ferretería Intermediaria y el gobierno de la república a través de la inversión estratégica de Honduras Inves H en el año dos mil veinte a comienzos de la pandemia por el COVID diecinueve de Bucigalpa MDC a los cinco días del mes de agosto del año dos mil veintidós. Lamentablemente les reiteramos esta información y es que ha muerto este viernes en nuestro país el señor Marco Valeriano presidente de la empresa Tracasa sus restos mortales serán velados en Ciguatepeque en la iglesia Dios es amor ubicada en el barrio El Centro mañana se le dará cristiana sepultura en un cementerio también allá en Ciguatepeque Descanse en paz Marco Antonio Valeriano Barahola Con el permiso de la familia doliente nosotros nos despedimos Fernando Gracias por haber estado con nosotros y feliz fin de semana Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video